Buenas noches, bienvenidos a nuestra séptima versión de la Cátedra de Educación y Pedagogía Programa Doctoral. La primera que se realizó en el primer semestre del 2013 se titula Campo Intelectual o se tituló Campo Intelectual de la Educación y la Pedagogía y un tiempo después salieron publicados los trabajos de esa versión, la primera de la Cátedra en este libro que seguramente algunos de ustedes reconocen y que agotó pronto su primera edición hemos solicitado al área de publicaciones de la universidad que imprima 100 ejemplares más por lo menos para que quienes están interesados en tener la versión en físico de este ir aquí a un precio casi simbólico pero como saben ustedes está en versión digital como los demás textos que se han publicado recientemente en la universidad la segunda versión de la Cátedra que se hizo en el segundo semestre de 2013 se tituló Pensar la Universidad y de ese parece que quienes lo coordinaron no han preparado aún su publicación mientras que en el 2014-1 la Cátedra tuvo como título o como énfasis de trabajo educación y tecnología de la información y la comunicación esa versión tenemos un tomo que está publicado y que coordinó la profesora que también agotó hemos pedido que de esos dos tomos hasta ahora impresos, publicados hagan para que lo pueda hacer se encuentra bueno, más que en preparación en taller de impresión según me dijeron hoy la 4 del tomo de la cuarta versión de la Cátedra 2014 el segundo semestre del 2014 que se titula se tituló se titula el libro Educación, Política y Subjetividad en el libro podamos tener este tomo y que esté disponible para ustedes también en una mesa que dispondremos para ello en la parte de atrás en 2015 primer semestre del 2015 se llevó a cabo la quinta versión titulada de la pedagogía también que junto al tomo de Educación Política y Subjetividad saldrá para la feria del libro este tomo última última versión de la cátedra filosofía de la educación como sustrato de la formación y supongo que quien la coordinó profesor Germán Vargas estará preparando también su respectivo tomo bien esta es nuestra séptima versión entonces como les decía al comienzo que hemos titulado si ustedes quieren intitulado formas de construcción de conocimiento en discusión en este espacio virtual ustedes van a poder encontrar la página de la cátedra van a poder encontrar todas las conferencias una de las seis versiones anteriores de la cátedra disponibles se pueden bajar las conferencias las pueden trabajar si quieren es un material que está disponible se puede recorrer cada una de las versiones de la cátedra con todas las conferencias desde la primera hasta la última creo que van casi 70 lecciones si se suman todas las versiones también subiremos las lecciones de esta versión de la cátedra las estaremos subiendo a esta misma página las estaremos alimentando a esta página actualizándola y si no saben pues se está televisando vía streaming por lo tanto quien en algún momento no pueda asistir podrá en la dirección en la dirección a mano podrá entrar y verlo desde su la comodidad de su casa si así lo desea porque es importante que por lo menos quienes cursan la cátedra del doctorado asistan a por lo menos el 80% de estas sesiones aprovecho entonces para plantear para quienes no conocen la cátedra les voy a contar cuáles son las reglas de juego se lee una lección cada vez la idea es que por lo menos con una semana o casi una semana de anticipación esté disponible en esta página dicha lección quiera leerla previamente a la asistencia a este espacio comentarla interrogarla lo que sea pueda hacerlo el disertante de turno tiempo suficiente también de su lectura con esas intervenciones y de hecho con las personas que hicieron esas intervenciones ¿estamos? es la única interacción posible con quien haya leído muchas gracias lea el texto y después diálogo con él cuando quiera escribir al respecto bien esa es como la regla de juego yo quiero saludar a profesores del doctorado que no lo están cursando formalmente la cátedra dados al ICBF como maestros de primera infancia también tenemos y van a venir nos van a acompañar profesores que trabajan en educación popular seguramente hoy especialmente también en educación básica y media profesores del distrito reglas que trabajan de educación para el trabajo también nos han confirmado asistencia y ya he visto algunos entre ustedes voy a presentar al profesor Alfonso Torres quien es nuestro primer disertante y quien indisciplinadamente no nos mandó el texto previamente con la primera lección bien antes quisiera de Alfonso me lo permite lo voy a hacer de telonero para hacer algunos comentarios que me resultan en la escuela o cuando hay problemas en general en la educación aunque se le eche la culpa al maestro de lo que sucede hay un dicho popular que dice buscar ahogado río arriba esto uno lo entiende en personas que no trabajan el campo que no hacen parte de esta comunidad académica ese tipo de comentarios rector de una universidad pública de la universidad de antioquia menos desconcertante en su reciente entrevista titulada agonía de las universidades públicas en la revista semana el gerente general de la universidad de antioquia porque me cuesta decirle rector señaló que la crisis económica que viven las universidades públicas nuestras 32 universidades públicas a que los maestros a la serie de investigación publicar sus trabajos y obtener reconocimiento por ello han generado una crisis y un déficit profundo bueno por supuesto que habría que contestar a esto de forma mucho más sistemática y creo que nos corresponde hacerlo creo que el asunto del prestigio académico es algo sobre lo cual necesitamos reflexiones urgentes en una dirección completamente distinta la entrevista de este gerente yo quisiera compartir una columna muy breve que saldrá publicada mañana por la silla vacía y que he titulado académico y los ex-men por eso he dicho y le hago de telonero Alfonso ya le doy rápidamente la palabra hace casi antónio machado hizo celebre la sentencia sólo el necio confunde valor con precio probablemente el poeta sevillano estaba inspirado en el contexto social y cultural de la España de comienzos del siglo anterior considero que se trata de una intuición atemporal mientras existan vestigios de humanidad sobre la tierra e intercambio de bienes y dones su validez se mantendrá en columna no tengo ninguna duda de que el capital simbólico más importante un académico un científico un profesor universitario o de cualquier otro nivel educativo es su prestigio es más por igual a cualquier otra profesión u oficio tardamos buena parte de nuestra vida construyendo prestigio de hecho vivimos de él entero por ejemplo aquel que nos recomendaron para hacer los estantes de la biblioteca en casa un evento diario con base en su prestigio en la calidad del trabajo realizado y en el debido cumplimiento en la terminación de la obra si los estantes no están bien hechos y en el tiempo acordado perderá el potencial de clientes y lo más importante confianza en su verdadera capacidad eso es tan intangible como la libertad pero tan cierto y categórico como los estantes de las bibliotecas de quienes nos aferramos a la costumbre de leer y atesorar libros en físico un profesor universitario construye prestigio de forma similar a como lo hace un carpintero pero su quehacer en sociedades humanas tiene sus propias peculiaridades no tengo espacio para entrar en detalles en la definición de este rol así que seré bastante escueto en mi caracterización en toda la enseñanza el profesor X de alguna manera se lo debe confundir con Charles Javier fundador y líder de los X-Men prepara sus clases es puntual y cumplido trata de ser lo menos aburrido posible ante sus audiencias es justo y ecuánime lo atinente al trabajo investigativo está realmente interesado en lo que indaga es riguroso en el manejo de las fuentes y convenciones honesto y vela por la oportuna publicación y divulgación de sus trabajos decir detalles acerca de sus rasgos ideales de personalidad como lo hicimos con el carpintero desde el prestigio detentado en los trabajos y los días puede ganar una plaza en una universidad pública ascender de una categoría docente a otra mejorar su condición salarial esa que no le gusta tanto al gerente de la universidad antioquia alcanzar reconocimiento social y fortalecer la confianza en sí mismo sin temor a exagerar un profesor tarda la totalidad de su vida profesional construyendo prestigio el propio y de paso el de su grupo de investigación los programas a los cuales está escrito la institución en la que trabaja el gremio al que pertenece etcétera etcétera y en la mayoría de los casos se trata de la fuente principal de sus ingresos o envidia de sus colegas y la razón de ser de sus proyecciones pero basta un solo error un acto de deshonestidad o de abuso de poder plagio acoso sexual de falco para que el prestigio se vaya de vacaciones permanentes y no es para menos hay que decirlo esto aplica por igual a cualquier otro acto criminal sin embargo algunas veces es suficiente con una acusación malintencionada infame en contextos evidentemente patológicos no se requiere de más que de un simple rumor para la erosión de la confianza para la bancarrota moral así de frágil es el prestigio por eso se cuida por eso se atesora con tanta dedicación el problema en serio aparece cuando nuestra actual forma de vida cuando la necesidad de los tiempos de capitalismo sin límites hacen indistinguibles valor y precio como es sabido en el mundo académico contemporáneo muy pocas cosas escapan a la tendencia a medir cuantificar y evaluar las actividades y decisiones humanas es decir conciencias mediante CNA mediante de hecho solemos aceptar y reproducir acríticamente expresiones tales como el profesor X ha acumulado prestigio en su área de investigación y no puedo dejar de preguntarme ¿es posible acumular prestigio como se acumula dinero o bienes? para el sistema económico reinante desde una postura abierta y descaradamente objetivista positivista se trata de una pregunta de respuesta obvia por supuesto según el resultado de la evaluación docente permanente el número de sus publicaciones el reconocimiento de las revistas y editoriales en las que publica las citaciones que registran sus artículos y libros su índice H que es el número de testos citados n veces entre otros visto así el valor de cambio deviene mercancía se distancia del cariño verdadero no puedo explicar por qué pero siempre que oigo hablar del índice H inmediatamente establezco una asociación con la bomba H termonuclear muchas veces más destructiva que la bomba atómica que devastó Hiroshima y Nagasaki en 1945 y justo ahora se me ocurre necesitará algún día el profesor X acumular libertad y esperanza el mismo sistema que hoy mide el prestigio académico evaluará y controlará en el futuro cercano su libertad de cátedra o su libertad política así las cosas si el profesor X alcanzara un índice H alto de esperanza tendría mayor reconocimiento académico y mejores incentivos salariales que sus colegas desesperanzados el prestigio académico se ha convertido en un mutante como los X-Men pero sin poderes excepcionales un personaje que la mayoría reconoce se viera abocado a salvar el mundo y despertara de pronto saliéndose vulnerable finito nuestro profesor X no puede dormirse nunca en sus laureles tiene como principal signo la novedad por tanto tira frenéticamente hacia adelante sus iniciativas en procura de más puntos en busca de ese prestigio cuantitativo tan voluble como la moda tan inestable y engañoso como los fondos privados de pensión tan anodino como su propia posición en el mundo de la economía actual para los necios las cosas solo puede vislumbrarse borrosamente en el horizonte su mezquindad deja toda consideración ética la experiencia en la sociedad actual un espectáculo como certeramente la llamara de Bor no hay barreras que separen lo público de lo privado o que permitan discernir con meridiana precisión aquello por lo que vale la pena luchar de las cosas más banales nos encontramos dice de bar en el momento histórico en el cual la mercancía completa la colonización de la vida social se trata se trata de una sociedad de necios de una necia que el prestigio ha devenido positividad pura meretriz de indignante subasta hemos mutado hemos mutado para degradarnos y lo hemos hecho de forma espectacular como los ex men pero más tristes quizás podamos hacer algo distinto con la libertad quizás no deberíamos renunciar tan pronto a la esperanza y mantener la poética diferencia entre valor y precio bien gracias Alfonso por la paciencia bien quien les va a hablar el protagonista de la noche es el profesor Alfonso Torres Carrillo licenciado en ciencias sociales especialista en sociología política y doctor en estudios latinoamericanos profesor de planta de nuestra universidad y coordinador del grupo de investigación sujetos y nuevas narrativas en investigación y enseñanza de las ciencias sociales ese grupo respalda no solamente la maestría en estudios sociales sino también nuestro programa doctoral es autor entre otros libros de Jorge Elías el Gaitán y la educación popular iniciación a la investigación histórica la ciudad en la sombra iniciación a la investigación histórica segunda edición discursos prácticas y actores de la educación popular estrategias y técnicas de investigación iba movimientos sociales organización popular y construcción de sujetos identidad y política de la acción colectiva que son los últimos que he leído los más recientes y este le invito que ha tenido una enorme divulgación la educación popular en el que sintetiza una parte importante de sus trabajos de los últimos años y la novedad editorial para hoy la educación popular movimientos sociales en américa latina que publicó la editorial piblos de la argentina prestigiosa universidad bien alfonso bienvenido buenas noches pues inicialmente agradezco al cuerpo de colegas del doctorado en particular del énfasis de educación cultura y política yo lo llamo así no hay desarrollo pues el de como no fui a la reunión donde definieron el orden entonces me pusieron de primeras ya podrán imaginarse que entonces pues poder iniciar pues esta carrera doctoral y al ser la primera intervención pues se vuelve también indirectamente la elección inaugural y como ya lo señalaba Alexander esta cátedra de este semestre está por una parte eso no lo he dicho pero en manos de este énfasis básicamente y acordamos que lo que vamos a compartir en cada sesión es un poco lo metodológico y creo que es importante destacarlo porque seguramente todos los que van a estar aquí en este estrado somos conocidos o reconocidos hemos trabajado en el caso mío como lo señalaba el profesor Alexander trabajando temas de educación popular de movimiento social de problemas comunitarios efectivamente los otros colegas pero acordamos como regla de juego y espero que los demás la cumplan es hablar de lo metodológico porque es un poco mirar la trasescena mirar el taller del artesano mirar es en parte uno mostrarse abrir la puerta de su taller artesanal y mostrarle a las demás personas desde dónde cómo trabaja cómo trabaja y otros gajes del oficio y es lo que voy a hacer yo con esta intervención he preparado 11 páginas pues lo digo también es porque claro yo como vengo también de estos espacios de educación popular y quizás algunos de los que están acá también pues en estas otras perspectivas gustamos de los espacios más interactivos de construcción colectiva del conocimiento de taller sin embargo esta tradición histórica universitaria de la cátedra doctoral también tiene su lugar de ser y como lo diría el mismo Freire el educador también tiene algo que contar o sea esa idea ese principio fuerte de que nadie educa a nadie todos aprendemos los unos de los otros que es válido tampoco riñe con el que alguien tiene el privilegio de contar sobre lo que ha investigado sobre lo que ha pensado y yo pues voy a aprovechar esta tribuna para hacerlo he denominado finalmente la intervención como producción de conocimiento desde la investigación crítica como varían algunas palabras pero prácticamente me propongo exponer los fundamentos los criterios y los rasgos metodológicos de mi quehacer investigativo el cual se marca en una tradición latinoamericana de pensamiento y actuar crítico en particular en el caso mío desde esta perspectiva de investigación participativa iniciada por Freire y especialmente por Orlando Falsborda la cual a medio siglo de su formulación inicial ha tenido hoy importantes desarrollos se ha convertido en la actualidad en una corriente investigativa reconocida y de gran influencia precisamente para ir haciendo algunas cortes comerciales y es que en junio de este año se va a realizar un encuentro internacional global no que eso se ha denominado encuentro global democratización de conocimiento en homenaje a Orlando Falsborda quien en el año 77 organizó un primer simposio mundial lo que posteriormente se fue llamando investigación participativa y donde ya otros investigadores críticos compartieron sus perspectivas y 20 años y 20 años después en el año 97 reintegrado a la universidad nacional organizó un segundo encuentro un simposio que llamó convergencias en el que pues vino como una segunda ola de debate de estas perspectivas críticas en investigación y ahora entonces ya Falsborda ustedes saben falleció en el año 2008 simultáneamente que es lo interesante desde diferentes redes de investigación participativa o de investigación acción o acción como llaman los gringos pensaron en hacer algo no dejar pasar desapercibido y entonces ARNA que es la red como anglosajona de investigación acción tomó la iniciativa decidió hacer su asamblea bianual en Cartagena y convocó a otras redes y entonces entre el 13 y el 15 de junio se va a hacer un gran encuentro un gran encuentro en el que digo entonces la nota pie de página lo último que digo en el que ya solo con una etapa intermedia de recepción de ponencias han llegado 384 ponencias de los más diversos lugares del mundo para ver un poco la influencia hay ponencias de Mongolia de Sudáfrica de diferentes lugares del mundo entonces todo esto es para decir que esta perspectiva que voy a compartir en buena medida surge un poco como a contracorriente su denominación de crítica o alternativa pero que hoy pues se ha convertido en una corriente fuerte pues también como todas con el peligro de que se institucionalice y todo pero ahí está en su orden abordaré inicialmente la concepción ampliada de pensar crítico desde la que esta modalidad investigativa se posicione para luego plantear los principios y criterios metodológicos que orientan y configuran nuestras prácticas investigativas para finalmente esbozar las principales decisiones y acciones metodológicas que caracterizan nuestro trabajo estas consideraciones ya han venido siendo expuestas son otros niveles y énfasis en textos previos entonces inicialmente llamo son como tres partes cada una de cuatro paginitas dos de cuatro y una de tres la primera parte la llamo pensar crítico latinoamericano desde diferentes prácticas cuando en el mundo académico escuchamos la expresión crítica teoría crítica o pensamiento crítico tendemos automáticamente asociarlo a una escuela a una corriente teórica en particular a la llamada escuela crítica de Frankfurt y a pensadores como Adorno y Holheimer recordarán sus filiaciones con la obra de Marx y su reiterada crítica comillas a todo lo existente los más eruditos nos aclararán que la crítica nació como una operación auxiliar de la filología y de la historia crítica interna y externa de los documentos a las fuentes se leó en Kant a un ejercicio de cuestionamiento filosófico sobre los límites de la ciencia de la ética y de la estética y en los hegelianos de izquierda en el que estaba el nuevo Marx se orientó a develar cuanto había de alienación y extrañamiento en la religión en el arte y en la filosofía misma también creo que en términos reales sabemos que en menos de Marx la crítica filosófica pasó a ser una crítica a la propia filosofía y a las nacientes ciencias sociales como ideologías y una crítica a la sociedad capitalista en su conjunto transitando de crítica intelectual a praxis revolucionaria a lo largo voy a omitir citas porque son referencias también de autores que estoy tomando a lo largo del siglo XX el marxismo se fue eligiendo como una corriente crítica por excelencia la cual en pensadores como Antonio Gramsci George Lucas Carl Kors Ernst Bloch Henry Lefeb Cornelius Castoriad y Cianne Heller también se orientó esta crítica a cuestionar las propias versiones ortodoxas y dogmáticas del marxismo tanto sería en esa crítica de Castoriadis por ejemplo que criticó Marxismo más recientemente autores como Alain Badiou Charles Van Cier Slavo Cisse renuevan y amplían esta tradición crítica marxista en América Latina también existe una amplia trayectoria de pensamiento crítico marxista representando autores como Enrique Duce el francisco Lame de Gallardo Florestan Fernández Hugo Semelman en Colombia Luis Morrano Vega crítica entonces un poco lo que voy a hacer aquí en adelante es un poco ir compartiendo una idea ampliada de crítica que parte de esta idea de la crítica en la filosofía a la crítica en diferentes campos y prácticas sociales entonces si entendemos la crítica como comillas una acción que permite la emergencia de una política y una ética de la vida y como una perspectiva para analizar las complejas relaciones entre vida y poder Balser de 1993 o la entendemos como comillas el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho a interrogar la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad Foucault 2013 no existiría un único modo o forma superior de pensar crítico por lo menos en la propia tradición filosófica varias corrientes podríamos leerlas hoy como críticas ya no solamente el marxismo basta con traer la famosa alusión de Riquet a los maestros de la sospecha para referirse a Marx a Nietzsche a Freud portadores de un escepticismo crítico desde el cual las cosas no son como se muestran y hay que desenmascararlas para develar su lado oscuro intereses de clase voluntad de poder inconsciente reprimido en la misma dirección podemos ir más allá y reconocer que la crítica social no es exclusiva o consecuencia de la invención filosófica y está presente en diversas prácticas y en diversos actores en efecto el cuestionamiento frente a verdades y poderes establecidos se ha dado tanto en la filosofía como en las ciencias sociales y otras prácticas intelectuales en el primer ámbito en el de las ciencias sociales es reconocida toda una corriente de investigación social crítica que desde el norte voy a llamar al norte los países los ámbitos académicos de los países centrales como se llamaban en el momento en el primer norte que se sustenta en los planteamientos de la escuela de Frankfurt lo hemos dicho en particular en la idea de ciencia social crítica de Habermas que más allá de explicar o comprender la sociedad apunta a su emancipación en esta perspectiva encontramos por ejemplo investigadores educativos como Cari, Kémez, Elliot quienes plantean una investigación educativa crítica o Jiro Apple McLaren referentes norteamericanos de la llamada pedagogía crítica algo similar sucede también con otras ciencias sociales una historia crítica una geografía crítica una sociología crítica entonces aquí la crítica entonces está ya no solamente en el campo del pensamiento filosófico sino también en unas prácticas también institucionalizadas de la ciencia social pero también desde el sur global han emergido propuestas críticas de ciencia e investigación que a partir precisamente de un cuestionamiento al carácter colonial digas imperialista capitalista de la ciencia social que se puso desde el norte han construido pensamientos teorías y prácticas investigativas que pretenden construir la emancipación intelectual cultural y política de nuestras sociedades es el caso de estudios de los estudios poscoloniales subalternos gestados en la India expandidos también allá en diferentes continentes y en el y el amplio repertorio de pensamiento crítico latinoamericano representado en científicos sociales como Pablo González Casanova Camilo Torres Restrepo Antonio García Florestan Fernández menos conocidos para nosotros cuando podemos hablar de los latinoamericanos Mauro Roy Mauro Marín y Aníbal Quijano quienes desde los años 60 cuestionaron las teorías y prácticas de las ciencias sociales promovidas por el desarrollismo y abogaron por la necesidad de unas ciencias sociales latinoamericanas incluso paradójicamente primero que utilizó esa expresión en el año 62 fue Camilo Torres Restrepo un texto llamado por unas ciencias sociales latinoamericanas pero igual Antonio García pues un gran colombiano reconocido en América Latina y que acá escasamente lo conocemos por la necesidad de unas ciencias latinoamericanas que responden a la singularidad histórica del continente cabe destacar en este sentido a Orlando Fazborda quien no sólo contribuyó a la crítica del colonialismo intelectual de la ciencia institucionalizada en efecto un texto del año 70 se llamaba colonialismo intelectual y se movió la otra mitad sino que fue más allá al plantear la posibilidad de una comillas llamó en su momento ciencia popular que finalmente materializó en su propuesta metodológica de la investigación de acción participativa que pretende producir conocimiento comprometido con desde luchas y actores populares involucrando como sujetos de conocimiento a los actores de dichas prácticas de dichas acciones su obra en la actualidad es un referente de otras metodologías y formas de producción de conocimiento alternativas como la recuperación colectiva de la historia la sistematización de experiencia la investigación acción no solamente la anglosajona sino pues en Brasil hay toda una corriente que se llama pesquisa acción si reconocemos que la crítica no se refiere solo a la problematización de las diferentes articulaciones entre conocimiento y poder hasta ahora en lo que hemos presentado hemos ido ampliando la idea de la crítica en la filosofía la crítica en la filosofía la crítica en las ciencias sociales en el norte y en el sur y vamos a mirar que también la crítica está más allá del campo mismo del conocimiento elaborado la crítica no solo se refiere a la problematización de las diferentes articulaciones entre conocimiento y poder sino también a la visibilización y cuestionamiento de otras condiciones y situaciones de dominación el panorama de las prácticas críticas se amplía si como plantea Judith Butler la crítica comillas es siempre crítica a una práctica a un discurso a un episteme a una institución instituidos entonces en este sentido también la crítica estaría presente en otras acciones culturales artísticas educativas comunicativas y sociales que controvierten el estatus quo en el caso de América Latina para no ir más lejos estaría también en un conjunto de discursos y prácticas tales como la educación popular la comunicación alternativa el derecho alternativo la tecnología de la liberación que en las últimas décadas se han convertido en corrientes de pensamiento y movimientos también de gran influencia en una amplia gama de procesos organizativos y movimientos sociales a nivel mundial entonces estaríamos también reconociendo la crítica en otras prácticas de producción intelectual y cultural de los hoy llamados en su momento no se llamaban estudios culturales latroamericanos toda esta tradición de autores desde la comunicación social que problematizaron desde la cultura también las relaciones en estos contextos estos últimos los movimientos sociales han sido también referente y lugar de emergencia de pensar y actuar crítico aportando a su vez a la configuración de las corrientes filosóficas las ciencias sociales y las prácticas intelectuales críticas ya mencionadas ahora entonces estamos ampliando la idea de lo crítico también a los movimientos sociales en efecto han sido los diferentes movimientos contemporáneos los que han inspirado y retado en una medida desafiado a pensadores críticos como el mismo Carlos Mares en su momento el movimiento de trabajadores pero también a perspectivas como los diferentes feminismos el ambientalismo la ecología política la interculturalidad crítica es decir en buena medida uno podría pensar la emergencia en una serie de corrientes y paradigmas críticos en filosofía en ciencias sociales si hacemos hasta opción de que muchos de ellos se han construido en diálogo con los movimientos de mujeres con los movimientos de afrodescendientes con los movimientos indígenas con los movimientos juveniles entonces así mismo como acabamos de señalarlo han sido las luchas y procesos organizativos populares el nicho privilegiado de iluminación y recepción educativas comunicativas culturales alternativas es decir los movimientos sociales me quedaría aquí está en un párrafo pero sería todo un desafío a mirar en clave de pensamiento crítico lo que pasa lo que se produce lo que impugna la acción colectiva pero no se acaba ahí todavía la ampliación de lo crítico en un sentido aún más amplio podemos reconocer como críticas las actitudes posiciones y acciones de colectivos sociales que resisten a situaciones o condiciones que interpretan como indignas e injustas y frente a las cuales despliegan un conjunto de sentires saberes y sabidurías portadoras de sentidos críticos estos modos de sentipensar actuar crítico no son meramente reactivos a las políticas hegemónicas son también creativas pues generan lugares de enunciación u otros desde los cuales se cuestionen los poderes y verdades establecidos y se promueven en otras relaciones y sentidos de vida no hace más de cinco horas estaba conversando con un abuelo de una estudiante de la universidad que está acá que es un líder campesino en el oriente del país en el suroriente en Pichá y pues la conversación que fue en algún momento fue para mí muy ilustrativa precisamente de esa mirada crítica que tienen ellos sobre la política actual sobre el estado sobre el futuro mismo lo que ellos leen de la ciudad de los que habitamos la ciudad muy clave estos sentidos saberes y comprensiones incluso estamos aquí involucrando como una categoría que planteó Falt Gorda de los sentí pensando pero en un artículo reciente que le dio Gallardo pues en el mismo sentido mirando también los movimientos sociales entonces él habla también de sentidos saberes comprensiones entonces estamos aquí haciendo estos sentidos saberes y comprensiones no se manifiestan siempre en forma de sistemas discursivos como nos gusta aquí lo estoy haciendo yo en este momento sino ideas aparentemente poco articuladas de expresiones simbólicas y difusas prácticas culturales propias de los dominados Scott se ha dedicado a investigar eso en esta perspectiva me identifico como planteado con los la reconstitución de sus condiciones de existencia social desde allí se cuestiona el conjunto de relaciones sociales y a las diversas formas de dominación social entonces con esta ampliación precisamente de la idea de lo crítico también a lo que vamos a llegar es que también nos plantea un desafío a los investigadores ¿dónde ir a buscar lo crítico? si es en el último libro que me llega de Europa que se llama crítico o quizás en la conversación con el campesino también me puede dar muchas pistas para aprender de ellos estos saberes y pensares críticos comillas desde abajo y desde el sur poseen una larga tradición en la historia de América Latina la cual no nos vamos a detener no se asuste se remonta al momento mismo de la invasión europea que es un primer puesto a trabajar recientemente a Guamán Toma de Ayala la crónica del buen gobierno pasando por la colonia y el periodo de independencia aquí tenemos a Miguel y también otro gran actor de Simón Rodríguez creo que hay ahí una potencia grandísima para pensarnos con la aparición de una conciencia americana pasando por el ensayismo de la segunda mitad del siglo XIX primera del XX por la emergencia de las ciencias sociales críticas a las que hacía referencia con Fassbord con la teoría de la dependencia entre estos autores de los años 70 y 80 y estas otras prácticas alternativas de estos periodos más recientes en la actualidad asistimos a un renacer del pensamiento crítico en América Latina expresado en algunas perspectivas emergentes de cada uno voy a referirme a un párrafo no van a esperar solo las enuncio tales como los planteamientos de coloniales el pensar epistémico y las epistemologías del sur cada uno un párrafo un proyecto intelectual que se ha venido configurando y cobrando gran influencia en el campo intelectual crítico en las últimas dos décadas es el de las teorías de coloniales Niñolo Jorge Foggi Castro las cuales a partir de una radical crítica al proyecto occidental moderno y colonial encuentra en las prácticas en la versión más optimista encuentra en las prácticas y reflexiones situadas desde la resistencia y la resistencia de pueblos y otros actores sociales desde las cuales se cuestiona y subvierte la racionalidad y el poder colonial moderno en diferentes prácticas de saber de poder y de ser alternativas entonces ahí obviamente como campo emergente pues ahí es interesante porque uno se que es la pista a la emergencia de una teoría tengo el privilegio un poco de tener cercanía personal de amistad con personas como Katrin Wolff o Santiago Castro y entonces claro uno ya encuentra incluso en el núcleo generador de la propuesta pues matices énfasis distanciamiento actual por parte de reuniones pero si hay una potencia muy grande para leer esa dimensión de la colonialidad del saber del poder del ser incluso ya hay algún amigo que está trabajando eso que es la colonialidad del placer y otras del deseo algo interesante por otro lado están los planteamientos del pensador chileno Hugo Semelman quien hace un llamado a transgredir también los límites de la racionalidad de la ciencia dado que esta no permite dar cuenta de la complejidad y dinamismo de la vida social siempre habla del desfase entre lo que hacemos desde la teoría y la realidad siempre cambiante el reconocimiento de la historicidad e indeterminación de la vida social así como el papel de los sujetos y de la subjetividad en su transformación desbordan el conocimiento científico clásico atrapado en la ración analítica en la lógica del objeto desde sus corpus teóricos preestablecidos y lenguajes cerrados para el autor conocer las realidades de la opción de transformación exige una apertura nociológica que permite que permita captar la riqueza y multiplicidad de lo social a la vez que incorpore otras dimensiones no cognitivas de lo social y de los sujetos como la voluntad la emocionalidad esta racionalidad crítica que se me denomina pensar epistémico implica un posicionamiento de los sujetos frente a las circunstancias una apropiación de las realidades de diferentes ángulos y lenguajes y un reconocimiento de las diferentes posibilidades de desenvolvimiento de lo social encontramos el monumental trabajo de Buenaventura de Sousa Santos quien a partir del posicionamiento de la ciencia social moderna que la llamaban en el momento indolente abismal de las ausencias busca refundar el pensamiento crítico desde el reconocimiento de los sentidos saberes y visiones del futuro presentes en los movimientos sociales y en otras prácticas emancipadoras para Santos existe en la actualidad una crisis general de las ciencias sociales constituidas en la modernidad como coincide con los dos referencias anteriores que se expresa en su imposibilidad de comprender y decir algo nuevo frente a las problemáticas más significativas del mundo actual desde el sur y desde los movimientos y organizaciones sociales alternativas comillas no es simplemente un conocimiento nuevo el que necesitamos necesitamos un nuevo modo de producción de conocimiento no necesitamos alternativas necesitamos un pensamiento alternativo de las alternativas es decir uno de los despliegues del pensamiento de Buenaventura es también hecho hacer la crítica al pensamiento crítico occidental pues que es ahí sigue lo más representante de la racionalidad moderna y la preocupación por refundar o pues reactivar este pensamiento crítico reconociendo precisamente en los saberes y las prácticas sociales críticas en este momento mientras que lo que pasó a lo largo del siglo XX era que los que en diferentes circunstancias nos sentíamos revolucionarios era tratar de adecuar nuestra práctica a unas teorías hoy dice él las prácticas transformadoras pensamos en los zapatistas en Brasil en Bolivia en Ecuador acá mismo en el Cauca desbordan las teorías críticas y hay que reconstruir la teoría crítica desde esa práctica entonces con eso terminamos de todo lo que queda aquí planteado es ahorita de críticos y tenemos como mucho que pensar rasgos y principios metodológicos de una investigación social crítica yo me posiciono ahí en ese paseo digo en mi caso mi opción por lo crítico en particular por la perspectiva de investigación social crítica ha estado asociada tanto a mi experiencia como educador popular investigador social prácticas de las cuales he recibido influencia intelectual de algunos pensadores como pues a la lectura y relaboración de esta tradición crítica a la que he hecho referencia en particular hay autores pues que marcan la calidad educador popular pues es ineludible la influencia la lectura de influencia de Freire un sociólogo crítico español menos conocido pero fundamental en mi formación que fue Jesús Ibañez Michel desertó Castoriados en las lecturas muy recientes están un poco del lado de Castoriades de Buenaventura de Solsa Santos porque podríamos decir una intuición que ha acompañado pues de trabajos de unos tiempo para acá no solamente ha sido como lo hacen muy bien otros colegas que al situarse en una perspectiva crítica pues entran la atención en develar en el análisis de las políticas de las operaciones económicas financieras culturales educativas que se hacen desde los centros de poder sino ha estado más ligada a reconocer en los movimientos en las luchas en las prácticas sociales ese potencial impugnador y de construcción de alternativas entonces por eso es que nos hemos ido en nuestras lecturas de Castoriades y otros autores como Nueva Ventura que quieren precisamente rescatar esas emergencias esas posibilidades de pensar lo nuevo también pero también en algunos intelectuales con quienes tuve ocasión de interactuar como muy joven con Jesús Martín Barbero con Julio Morlán Fasborda con Hugo Semelman a quien tuvimos la posibilidad de traer por primera vez a Colombia a Semelman después se fue amaneando en Colombia de sacarlo y pues personas que he conocido trabajé desde mi disciplina básica de formación que fue la historia como Medófilo Medina Mauricio Archila y en la interlocución permanente con educadores populares como Marco Raúl Mejía entonces cuento ahí también otro parrafito un poco como para contextualizar desde donde yo me he ubicado en esto que quiero compartir mi participación primero en los años 80 en la coordinadora distrital de educación popular luego en el equipo de investigación de dimensión educativa simultáneamente un tiempo en el centro Gaitán donde trabajé con la posibilidad con Martín Barbero y actualmente en el colectivo de educadores e investigadores populares de la universidad desde los años para acá un núcleo de colegas pues nos constituimos en tal sentido y el programa latinoamericano de sistematización de experiencias que es un espacio una red a nivel latinoamericano de los que trabajamos esta metodología hemos venido construyendo una cierta manera de entender y hacer investigación con colectivos y organizaciones sociales expresado especialmente en dos modalidades investigativas participativas la recuperación colectiva de la historia que fue un poco una metodología que se fue configurando desde la segunda mitad de los años 80 y que encuentra pues algunas formulaciones como conceptuales y metodológicas en los años 90 y principalmente la llamada sistematización de experiencias sociales educativas pues en lo que andamos desde hace un tiempo entonces este caminar colectivo de más de dos décadas tiene nombres propios Lola Sendales José Naranjo Pilar Cuevas Disney Barragán Nelson Sánchez Constanza Mendoza Oscar Jara Cina Aguilera Isabel González Elsa Falkenbach amigas y amigos con quienes no solo he compartido la experiencia investigativa sino también las reflexiones orientaciones y orientaciones metodológicas que comparto para preparar esta charla me puse a mirar a repasar por allá las cartellitas los materiales las cosas que hemos hecho y ahí apareció Jorge Posada también que se lo veo por aquí lo vi presente seguramente dos tres nombres de personas con las que hemos compartido trabajos colectivos este itinerario compartido en mi de venir como investigador social también me ha permitido configurar decíamos un cierto modo de asumir entender y practicar la producción de conocimiento que en otros momentos también hemos denominado como investigación interpretativa crítica como investigación cualitativa crítica como investigación desde el margen dicha perspectiva asume la investigación como una práctica de producción colectiva de conocimiento articulada a procesos y movimientos sociales que se propone comprender y fortalecer su capacidad de resistencia y la generación de alternativas así como contribuir a la producción de subjetividades y a la formación de realidades y sujetos desde esta perspectiva que hemos señalado si básicamente pues vamos a decir lo que a lo que voy a referir ha sido como un conjunto de proyectos algunos hechos aquí desde la universidad otros con dimensión otros en otros contextos que básicamente han consistido en acompañar o asesorar o investigar o historias de organizaciones y movimientos sociales experiencias educativas organizativas de esas organizaciones y movimientos entonces contaba con el 2001 para acá unas 6, 7 trabajos hechos en la mayoría de los casos los colegas y obviamente pues por el sentido mismo y la vocación de estas metodologías pues como equipos de las propias organizaciones entonces desde esta práctica investigativa hemos venido como configurando un conjunto de principios y criterios metodológicos que compartimos y discutimos y recreamos permanentemente y los cuales sintetizo a continuación pues una cosa que también lo aprendimos en una investigación desde la universidad con tres organizaciones populares que eran sobre saberes y prácticas pedagógicas en las organizaciones pues encontramos que ya los educadores de base de sus organizaciones locales pues no están haciendo como los que estaban aquí en la universidad libros sobre los grandes reglos de educación popular sino que ese saber pedagógico de su práctica lo van plasmando en criterios en juicios sencillos que generalmente van siendo transmitidos en forma oral cuando llega una nueva persona le dicen miren acá es importante hacer esto evite hacer esto entonces yo voy incorporando también para nombrar un poco estas ideas fuertes que orientan lo que hacemos en lo metodológico también como unos criterios metodológicos que son Alexander hacía alusión al carpintero parte también es como una artesanía intelectual yo soy en primer lugar y con mucho orgullo hijo de carpintero de evanista y tal vez esa mirada también artesanal a lo que hago le doy ese valor porque todo nos rescata cierta singularidad o sea estar en diálogo leyendo autores pero nunca quedar atrapado totalmente bajo una corriente bajo un autor que es lo que uno encuentra más frecuentemente en el mundo intelectual nuestro psicólogos originarios de unos autores de los cuales no se despenan básicamente se vuelve casi una labor de exégesis de repetición he encontrado colegas que disputen grandes debates por si un párrafo dicho por ese autor o por otro está bien interpretado o no entonces acá esto que viene adelante viene como eso que les decía abrir la puerta del taller artesanal y de ese entonces ¿por qué? ¿qué rasgos tienen como estas maneras de investigar que compartimos? entonces decimos uno pues esto tiene que ver con el hombre un distanciamiento crítico frente a las concepciones hegemónicas de ciencia de investigación social institucionalizadas en el mundo académico los epistemes eurocéntricos coloniales sea por clasistas patriarcales que los subyacen también impugnamos la subordinación que ha tenido frente a los poderes las y la indiferencia ante las exigencias del contexto histórico y el desprecio por otras formas de saber el que compartiríamos por cosas que por ejemplo o aventura de Sao Sousa insiste Lismo Castoriades y es que los que nos dedicamos con estas perspectivas críticas alternativas pues un primer frente de batalla en el buen sentido del término es tomar distancia o sea no es un poco como hay veces se presentan algunas maestrías que dicen no miren aquí hay tres le ponemos aquí en el menú tres grandes tradiciones investigativas escojan uno dos o tres pero la gente dice no lo mismo va a ser el menú lo mismo va a ser crítico social no en el caso de esta perspectiva pues en buena medida se sustenta en reconocer los límites la manera institucionalizada de investigación social que es en buena medida no solamente ya el lugar común que reproduce las relaciones de saber de poder sino especialmente como lo plantea aventura como por su indolencia indiferencia por ejemplo sobre otras prácticas sociales sobre los saberes de la gente que está por fuera del medio académico y la idea en buena medida muy iluminista de que la labor de los investigadores los intelectuales de llevar a las masas enseguecidas pues el conocimiento verdadero entonces ese es un primer rasgo como su crítica a otros al modo predominante hegemónico una segunda yo la sintetizo digo su radical historicidad y contextualidad entonces frente al llamado universalismo en buena medida la ciencia clásica de las ciencias naturales y luego incorporado por las ciencias naturales tan claras sociales fue la idea de universalidad o sea unos conocimientos como dice Wallerstein parroquiales que se producían en Europa se presentaban como universales o sea fuera escrito por Weber o por Marx o por Weber como que esas afirmaciones sobre una experiencia histórica universales y la preocupación del resto de los lugares del mundo era como llevar o decir si aquí si nosotros estamos feudales o no o si es que aquí como se dio la modernidad entonces en este caso entonces igualmente muchas investigaciones que hacemos dentro de nuestras tesis doctorales de maestría pues con que hacemos cierta abstracción de los contextos en este caso pues estas metodologías pues insisten en conocimientos situados y articulados a los desafíos como sea la caracterización de las realidades históricas políticas y sociales y culturales en que se localizan las prácticas de generación de conocimiento podríamos decir un lugar común y tradición de los que venimos de esta perspectiva crítica es el análisis de él puede que no en las formulaciones que nos tocó a Miguel y a mí hace 30 años de que no se podía tomar ninguna decisión sino que hacíamos el análisis de conectura y el análisis de estructura pero sí otras escalas de realidad social o sea uno no podría pensar en una investigación en un texto escolar bueno incluso ya yo pongo la palabra de contexto porque sale automática o sea una problemática del mundo educativo escolar sin haciendo estrapciones en los contextos desconociendo lo que la gente de pronto se está preguntando quién los pone en una investigación si es el investigador desde sus teorías y referentes conceptuales o los actores sean los educadores los contextos ¿qué se están preguntando? la gente es un sujeto de conocimiento tres que también es como un rasgo que la categoría la empleo falsa en sus primeros trabajos la idea de compromiso en alguna entrevista que le hicimos hablando a Fasborde que circula en la web de varias maneras preguntaba a Orlando bueno ¿qué fue lo que aportó Milo en esa construcción de su metodología? entonces dice no la idea de compromiso y precisamente en el libro este que se llama Ciencia propia y Colonialismo Intelectual incluso creo que ya está con la otra de estos libros él como en un segundo o tercer capítulo se hace esa discusión y entonces trae incluso ahí una distinción que hay en francés entre compromiso y no otra formalidad y entonces ahí lo que tiene que ver es que estas prácticas investigativas tienen también como cierta opción ética y cierta puedo decir optimismo histórico que también puede ser cuestionado desde otras perspectivas o sea esa dimensión utópica en la medida en que se cree y se busca con la acción investigativa contribuir a firmar los sentidos de la acción colectiva pues que acompaña es decir generalmente la idea de transformación social la construcción de ideas emancipadoras de proyectos de otras modos de relacionarse de generar procesos locales entonces están siempre tomamos ese sentido por decir utópico emancipador de Freire esperanzadoras con una categoría que él propuso desde pedagogía al oprimido que fue el del inédito viable la idea de que los humanos tengan la posibilidad presente de soñar de imaginarnos incluso en las condiciones más adversas que las cosas pueden ser de otro modo y plantearse pequeños grandes medianos cambios realizables que pueden comenzar a hacerse desde aquí a la hora a la vez el compromiso se evidencia también el reconocimiento de los otros también como sujetos que vamos a tomar posteriormente cuarto un rasgo ahí sí de lo que hacemos ha sido buscar siempre o sea de la articulación con dinámicas de acción colectiva casi siempre digo la iniciativa investigativa surge del seno de las organizaciones movimientos o sí o todos actores o de apoyo a estos o porque los investigadores profesionales se ponen al servicio de estos procesos a instancias educativas y de movilización o sea esto puede sonar a populismo pero qué quiere decir eso en términos muy sencillos es ya lo que anunciaba o sea nosotros procuramos o sea los trabajos que hemos hecho y luego nosotros porque ahí sí involucramos a las personas que por aquí en esta última etapa al seguir a Isabel el Disney Nelson trabajamos unos 10 años para acá pues en algunas ocasiones son los propios movimientos u organizaciones que en cierto momento de su constitución ven importante generar un conocimiento sobre su propia práctica o sobre los contextos o alguna dimensión que es clave y nos pueden bueno acompáñenos en esta búsqueda u otros precisamente por el acumulado también nuestro en estos temas de pronto decimos no en este momento queremos mirar prácticas de participación o queremos mirar como sentidos emergentes hoy en las dinámicas organizativas entonces ¿qué hacemos nosotros? pues con algunos grupos colectivos organizaciones con los que tenemos relación o otros de los que tenemos referencia pues vamos y les planteamos miren queremos investigar sobre esto a ustedes en este momento les interesa muchas veces no muchas veces coincide coincide el interés y de ahí en adelante pues toca pues ir en el buen sentido negociando pues la temática gruesa sobre el cual se va a montar el proyecto entonces es esa preocupación ¿no? de ¿qué creemos? o sea hay otras maneras precisamente aquí vamos a tener el desfile de 8 o 10 maneras diferentes de investigar en la nuestra si creemos que el lugar el referente el interlocutor privilegiado pues son estos procesos organizativos o políticos populares quinto su interés porque la gente común y corriente es la idea de participación integrantes y dirigentes de organizaciones movimientos populares educadores activistas profesionales prácticos participen en las investigaciones y se formen como sujetos de conocimiento y de pensamiento o sea no basta con decir ah mira valoramos que cualquier ciudadano cualquier persona común y corriente o en este caso nosotros trabajamos con personas que están participando en procesos organizativos pues posee un saber y posee la potencia de construir un conocimiento sistemático sobre su realidad pero eso implica precisamente también que esa potencialidad se viabilice pues a través de procesos de formación realmente estas investigaciones además de lo que todas las demás hacen involucran una inversión de energías formativas en todas las veo por ejemplo la figura de los semilleros de investigaciones estaría representándose en el mundo académico institucional pero podríamos decir la buena investigación cuando es en equipo cuando involucran nuevas personas pues tiene ese sentido formativo fuerte en este caso es explícito o sea muchas de estas investigaciones van teniendo paralelamente talleres espacios de formación sobre asuntos metodológicos sobre las temáticas sobre las que se trabaja en concordancia con la apuesta de contribuir a que el principio como grueso de la educación popular los actores populares se vayan conformando como sujetos sociales autónomos críticos y propositivos desde estas prácticas investigativas se pretende que quienes participan en ellas y afiancen sus capacidades de pensamiento y conciencia crítica se apropien de estos enfoques y estrategias metodológicas participativas y pues ya sobre los asuntos en particular esta participación de sujetos no especialistas en la producción de conocimiento se expresa no tanto en las operaciones investigativas no es tanto que alguien ve que eso muchas veces ha pasado que investigaciones con el nombre participativas básicamente son proyectos que ha definido desde su oficina desde su escritorio desde su casa un investigador o una ONG o una institución estatal y llaman a la gente a decir venga las enseñamos a aplicar encuestas ponen a la gente a hacer técnicas y ya eso la vuelve participativa nosotros la conceptualización que hemos hecho sobre lo participativo es básicamente el que se pueda involucrar a la gente en la toma de decisiones estratégicas del proceso metodológico tal es como les decía el por qué y para qué iniciar un proyecto investigativo unas chicas de sociales se me acercaban la semana pasada a decir es que en tal curso tenemos que hacer una investigación entonces ellas muy buena voluntad y que dijeron no queremos trabajar con tal organización campesina y entonces vamos a proponerles hacer una escuela de formación política o sea tenían todo claro lo que iban a hacer y ya ustedes han charlado con ellos ellos saben que ustedes no, no, no pero es que como entonces claro son cosas básicamente elementales pero es eso o sea como y eso yo creo que puede ser extendible a otras prácticas investigativas los que hacemos investigación en educación en contextos escolares o no escolares con niños con jóvenes con otros colegas profesores pues lo que esta tradición nos ha insistido es que no podemos relacionarnos con la gente como objetos de conocimiento como temas que vamos a ver sino como sujetos y por tanto yo no puedo imponer una investigación toca de alguna manera conversarla no solo lo que hoy se ha vuelto como política de conocimiento que son los famosos conocimientos informados como llaman que en todas las investigaciones la gente tiene que firmar o no o sea es mucho más que eso es involucrar entonces decisiones sobre por qué y para qué muchas veces por ejemplo en la ocasión colora nos invitaron de una gran institución de los jesuitas así ¿por qué no nos acompañan en una investigación allá en tal barrio o tal cosa y nosotros ya al conversar con la gente y toda la gente en ese momento de la historia de ese barrio tenían otras expectativas o sea no o sea no estaban hasta pagando muy bien pero no o sea la gente entonces no pues no pues no íbamos a hacer una investigación por encima de la gente que en ese momento quería otra cosa pero también decisiones eso acerca de por ejemplo cuáles estrategias de producción de análisis de datos entonces eso pasa porque haya que familiarizar por ejemplo la gente con el conocimiento y uso de fuentes de técnicas y poder decir ah esta nos puede servir esta no y especialmente en estas decisiones más claves pues como la interpretación en estas metodologías generalmente hay incluso diferentes niveles de interpretación entonces siempre agotamos y vemos que es posible que la gente eso no lo podría fundamentar en actores como guidance y es que claro toda persona puede generar reflexividad sobre lo que hace sobre sus propias prácticas y siempre hay un nivel en que la gente puede dar cuenta hacer comprensiones más complejas de sus propias prácticas pero también creemos que es clave pues la mirada nuestra la mirada de autores entonces todas estas cosas pues van ampliando la posibilidad también de eso entonces también generalmente en estas investigaciones se forma ya cuando va a operacionalizarse si el colectivo la organización el movimiento lo decide o no es invitado pues se conforma porque lo participativo en este tipo de investigaciones no quiere decir que todo el mundo hace todo o como hay veces ingenuamente la gente dice voy a hacer una visión con la comunidad tal el uso de comunidad es una extracción o sea no uno se relaciona con colectivos con personas entonces en el caso lo que nosotros hacemos es que se forma generalmente un comité un grupo de base que junto con nosotros pues hace la mayor parte de estos procesos y en algunos espacios se amplía a la asamblea a otros espacios en séptimo lugar frente a la cultura arrogante del conocimiento científico que hemos dicho y lo señala Guaventura se promueve lo que precisamente Guaventura llama la ecología de saberes en la tradición de la educación popular el diálogo de saberes y más atrás todavía el diálogo y entonces precisamente se propone la categoría será una interacción de lógica entre estas diferentes formas de pensar conocer valorar y sentir académicas y no académicas pueden estar estas sabidurías ancestrales estos conocimientos populares lo teórico lo práctico lo intelectual lo emocional la apertura de estas diferentes objetividades no se asume como fuentes a ser valoradas interpretadas por los especialistas sino como horizontes interpretativos desde los cuales se construyen realidades y opciones de futuro en el campo de educación popular claro hubo el principio fundacional de Freire del diálogo incluso era más profundo de lo que lo entendíamos nosotros mismos porque era casi como una antropología filosófica es decir los seres humanos necesitamos de los otros y solamente nos hacemos más humanos en el diálogo sobre prácticas compartidas dicho así en forma fácil pero ya muy pronto como los hogares populares trabajamos sobre saberes específicos entonces empezamos a hablar de diálogo de saberes según Fals en una charla que hizo aquí en la universidad acá mismo en ese estado cuando se cumplieron escenas de la muerte de Freire nos decía mire es que claro la pregunta a todos los invitados era que en qué había influido Freire entonces no claro aunque eran casi contemporáneos unos 5 o 6 señores de diferencia pues ya para el año 70 cuando ellos me dicen se conocen en Ginebra ya Freire era entre comillas más conocido es decir había empezado desde la mitad de los 60 con publicaciones y le atrajo mucho la idea de diálogo que es el tercer capítulo de pedagogía de lo primido pero entonces dice yo incorporé la idea de diálogo de saberes pues claro entonces uno puede en primer momento imaginar que el diálogo de saberes es como un truque ahí donde ustedes dicen eso son la licuadora no es muy complejo porque pues está en el plano de la cultura lo que está en el juego no son saberes específicos esos saberes atrapados en entramados culturales que pues implica una y entonces hay personas como acá en Colombia o más bien casi en particular en Colombia como Germán Marino que lleva 20, 30 años investigando y trabajando lo que implica una experiencia educativa y nosotros en lo investigativo en octavo lugar frente a la jerarquización y verticalidad de las instituciones y prácticas académicas y de investigación estas modalidades de investigación promueven como siempre porque relaciones pueden ser un poco democráticas entre las diferentes categorías de sujetos investigadores que se involucran en estos ejercicios y que más que una formalidad o una buena idea de actuar correctamente en lo político se vuelve decimos acá dejo un punto suspensivo en el texto como un desafío ético en últimas si algo podríamos decir aprenden las personas nuevas y jóvenes que empiezan a trabajar con nosotros es precisamente ese esfuerzo no siempre logrado coherente de establecer un tipo de relaciones diferentes en algún lugar decimos frente al dogmatismo y rigidez en muchos casos del mundo académico se promueve la creatividad e imaginación en el uso tanto de los diferentes referentes conceptuales estrategias técnicas dentro de estas prácticas investigativas no por el afán de innovación no por estar muy de moda la palabra innovación sino en función de potenciar precisamente la capacidad de los sujetos de ensanchar las subjetividades que hacen posible la construcción de este conocimiento y la transformación de realidad si hay en particular por ejemplo con lo conceptual o con el uso de lo teórico pues nos ha marcado mucho unos planteamientos de Semelman que iniciaba al comienzo que tienen que ver con lo que él inicialmente llamó uso crítico de la teoría y posteriormente pensar epistémico y es que en la investigación académica como la que hacemos acá en la universidad pues es un referente central en la investigación científica actual cualquiera que sea la perspectiva pues el diálogo o el uso de las teorías existentes pero la preocupación precisamente de Semelman que él lo había vivido trágicamente en su propia experiencia política y académica y era que por leer la realidad latinoamericana en particular de Chile en la coyuntura previo al golpe militar con unas gafas teóricas muy bien armadas pero que les permitió les precisamente era tan clara la teoría y tan clara la luz teórica que no les permitió ver las pisuras las complejidades de esa singularidad en esa coyuntura vino esa preocupación que es a su vez como decir epistemológica y política y es lo que él llama los desfases entre la producción teórica y los cambios históricos entonces claro y eso es muy común entre los que nos ubicamos en las perspectivas críticas que hay autores de referencia pues que construyen unos movimientos teóricos muy claves como lo decía Einstein la teoría misma tiene una dimensión estética los que somos lectores nos encanta qué perfección y eso está bien ustedes haciendo sus marcos lo otro es bueno en qué medida ¿qué nos importa en la teoría? dice Semen no es tanto las afirmaciones que el autor hace sobre la realidad que estudió sino lo que él llama la lógica de construcción de esa teoría el mérito de este autor es que relacionó estas dos dimensiones el poder y no sé qué el saber de tal manera y yo tengo que tener la capacidad de recrear esa clave de lectura en contextos diferentes entonces no será por ejemplo eso en ver el modo de producción asiático allí en Boyacá o ver el panóptico aquí en este salón sino qué es lo que hay detrás de ahí entonces cómo el desafío es el de el tema como desarmar las teorías para ubicar con esas claves interpretativas y especialmente tener la sensibilidad viene venimos de esta tradición también cualitativa a reconocer decimos como las lógicas los sentidos constituyentes de las prácticas sociales que estamos instituyendo investigando es decir también ahí están en juego unas maneras pueden ser unas teorías implícitas unas claves de lectura que hay que visibilizar y ponerlas en diálogo con estas teorías desarmadas entonces como yo digo hay que traer a pasear a don Juelito a Foucault hay que poner a conversar a Adelés con la señora con el con don Jorge Lídez el que estaba conversando yo a mediodía claro y entonces implica de ahí salen otras cosas no solamente fortalecimiento a las si decía el mismo a uno flaco favor le hacemos a nuestros autores que admiramos cuando solo lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y no hacemos cosas con ellos entonces finalmente frente a dos frente al reconocimiento de la imposibilidad de la llamada objetividad científica actuales éticas epistemológicas y de antropología del conocimiento por reconocerse porque reconocemos siempre la presencia de lo subjetivo en todo proceso de construcción de conocimiento optamos por la exigencia entonces Moide y Bañez de la reflexividad en cada una de las decisiones y operaciones investigativas siempre estamos conversando eso es saber que si hoy está cuestionado en el mismo campo de la investigación de las ciencias naturales donde aparte de este se sabe que el lugar del observador afecta la observación la posición del observador y que pues hoy casi es un lugar común que también por ser común también a veces se volvió banal que todo conocimiento es una interpretación precisamente a propósito en la última revista mal pensante Sokal ha sacado un artículo muy bueno criticando como tú estás posmoderno de que ciencia es cualquier cosa y entonces hace unos planteamientos en una perspectiva crítica muy clave de eso entonces en el caso nuestro lo que sabemos es que ¿qué implica que una persona que simpatice con los movimientos sociales estudia movimientos sociales? ¿qué implica que las personas que participan en los movimientos sociales sean pues claro no es decir quitémonos todo lo que somos estar ahí precisamente en esa alerta reflexiva de mirar que cuáles de esas dimensiones que nos constituyen pues están afectando están construyendo lo que se llama reflexividad crítica o como incluso como política en algunas de las líneas de práctica en sociales hablamos de investigación de segundo orden que hay que volver objeto también de investigación y de reflexión la propia producción del conocimiento y finalmente ahí por lo que estoy engolucinado con el tema de comunidad decía estas prácticas también contribuyen a la formación de comunidades de aprendizaje y de acción éticas en la medida en que el diálogo la cooperación la solidaridad el compromiso mutuo van caracterizando los modos de sentir pensar y vincularse entre investigadores convirtiéndose en una experiencia formativa que como lo decía se va ayudando a las nuevas generaciones que trabajan con nosotros esta reivindicación de lo comunitario no es tanto una apología que qué bonito pues tomemos de la mano sino precisamente también la línea de lo que en la intervención de Alexander plantea y es que hoy podría decir la lógica de acumulación capitalista la racionalidad mercantil ha invadido ya no solamente los lugares todos los lugares geográficos del mundo sino todas las dimensiones de la vida social son subversos estos otros modos de relacionarnos de sentir desinteresados no ligados a la acumulación y que precisamente nos hace humanos estas ideas hoy entre nos pues hay que reivindicarlas creo que también en todas las prácticas porque si bien es cierto en el mundo académico se habla de comunidades científicas pues de comunidades no tienen nada son campos de batalla antropófagas que no tienen nada igual cuando hablamos de comunidad educativa muchas veces cuando no leemos la palabra comunidad así entonces finalmente voy a hacer un punto que ya lo que he dicho he ido adelantando en como el conjunto ya en un trabajo práctico de investigación de las que hacemos cuáles son como las operaciones o las decisiones que la atraviesa y cómo lo hacemos hacia grandes lados entonces decimos los puntos de partida consensos y generación de condiciones para realizar el estudio es como les he insistido pues estas investigaciones que hacemos nosotros no están obligados a hacerlas que pretenden ser participativas que pretenden ser el resultado de unos acuerdos siempre nosotros cuando pasamos los proyectos aquí a la universidad hablamos siempre de una primera etapa que llama creación de generación de convenciones institucionales para iniciar la investigación ¿por qué? porque implica en un buen tiempo muchas veces generalmente es previo pues al inicio de la investigación pues que es conversar y llegar a acuerdos con los grupos de las organizaciones que van a participar en la investigación donde como les digo si la iniciativa es nuestra es de ser miren por tales y xy razones queremos trabajar sobre construcción de formación de dirigentes y sentidos de comunidad en Pablo en Pablo entonces ellos si nos interesa no nos interesa o miren aquí en particular nos interesaría verlo esto en tal clave o tenemos esta otra pregunta entonces vienen redefiniciones llegar a acuerdos tiempos porque claro para la gente también lo más práctico es que venga otro y lo investigue a veces los llamados ven y dicen que necesitamos claro también es posible o sea no lo hacemos pero o sea no subvaloramos para nada pues investigaciones también que si el especialista puede hacer sobre un contexto de una población y cuya información o a nadie pues va a aportar a esos procesos en el caso nuestro está ese punto de partida muy claro de llegar a los acuerdos y en todos los casos es necesario conversar y llegar a acuerdos sobre la pertenencia y relevancia de la investigación por lo general en las razones que justifican nuestras investigaciones se conjugan entonces con qué cosas surgen la preocupación de los colectivos por analizar prácticamente su práctica es una cosa muy común con nuestro interés por ampliar nuestra comprensión de este tipo de procesos sociales y acciones colectivas con el fin de entonces realmente pues ahí hay o sea es no desconocer que nosotros como investigadores pues también tenemos unos intereses que se ponen ahí en juego o sea no es la subordinación por ejemplo decimos en el proyecto formación de subjetividad en sentidos de comunidad en procesos organizativos locales que trabajamos con tres colegas no se quiere o no se viene la importancia de abordar cómo las organizaciones desde sus procesos formativos potencian la construcción de subjetividades políticas a la vez algunas organizaciones se habían encercado al grupo para solicitar apoyo porque deseaban realizar alguna investigación que les ayudara a comprender en qué medida sus prácticas mantenían su carácter crítico y autónomo entonces de cruce de esas dos expectativas pues se consolidó el proyecto también es común que antes de iniciar un trabajo de investigación se busque generar las condiciones logísticas se elabora un plan de trabajo donde se especifican las actividades los tiempos las responsabilidades entonces siempre eso que hay veces en la investigación convencional que hacen uno hacemos pues es una cosa casi individual uno haciendo esas calcuras en este caso es muy muy conversable segundo definición de las preguntas y estrategias metodológicas que se van a utilizar establecidos los acuerdos y condiciones procede a definir los interrogantes que orientarán la búsqueda a diferencia de las investigaciones convencionales en las que estos provienen de marcos teóricos o de los modelos analíticos que comparten los investigadores en las nuestras la decisión es más política que teórica en algunos casos surgen del reconocimiento decimos de cuestiones vitales que se está planteando en la organización en el momento es decir en la lectura crítica de su presente es la lectura crítica de su presente lo que posibilita la elaboración de las preguntas en torno a las cuales se organizará la investigación un ejemplo la sistematización de la experiencia que se ha vuelto como una modalidad investigativa que se ha generalizado se ha analizado también cuando ellos llaman una organización sino que queremos sistematizar nuestra experiencia o hacer la historia de la organización nosotros hacemos algo esto puede ser fue una intuición clavísima de la Hacienda es decir bueno yo en algunos trabajos que ha hecho lo que hacía era muy en la tradición de educación popular bueno nos reunimos las ocho personas de la organización los directivos los dirigentes y entonces claro lluvia ideas conversación bueno definamos unas preguntas vamos llegando a acuerdos lo que planteo Lola en algún momento que me parece muy potente para seguirlo pensando es preguntarle a la gente cuáles preguntas tienen ustedes en este momento como organización porque las organizaciones al igual que las personas en cada momento de nuestra vida tenemos unas preguntas vitales entonces por ejemplo en una que un trabajo que es de los más bonitos dice que me enorgullezco de hacerlo con una organización comunitaria de Nueve Sol ellos me decían lo siguiente casi textualmente dicen Alfonso es que a nosotros nos preocupa lo siguiente ustedes saben que nosotros comenzamos en como 30 años este trabajo como en una lógica como en un sentido en una lógica comunitaria tal cosa pero como los apoyos que nos daban antes de tal se ha ido perdiendo y entonces de más o menos desde hace unos 15 años para acá nuestros programas y proyectos dependen de recursos distritales lo que basamos en el proyecto el comedor comunitario que tal la escuela o sea entonces estamos como ese sentido comunitario está siendo desplazado por un sentido contractual porque además la relación de la gente con las instituciones es de contrato entonces decía la lógica de los contratos está y queremos ver cómo fue que llegamos a eso y si es posible salir de eso entonces esa pregunta seguramente es las que están conversando permanentemente en la organización o en otras cosas entonces para nosotros una clave no la única para definir en torno a qué la gente va a sostenerse porque una investigación de estatura me dio un año pues deben ser preguntas que son significativas porque si no pues el que sigue en el hilo es uno y la gente no le interesa para nada entonces de todos modos es eso entonces una cosa que en todas las investigaciones parece pues como un lugar común pues en este caso se vuelve un desafío y es bueno cómo cómo construir las preguntas entonces bueno ahí damos mil ejemplos que no lo vamos a a detener en ese caso de Avesol entonces hubo como dos o tres grandes preguntas que ellos se hicieron conversando conversando incluso era una cosa curiosa porque en una lógica en versión convencional me había dado como dos cosas diferentes porque uno era como una pregunta angustiante que era eso pero bueno ellas a su vez decían ya como en un segundo o tercer encuentro decían no pero nosotros de todos modos hemos procurado mantener como el sentido comunitario incluso en estos proyectos que están altamente marcados por relaciones contractuales y el cumplimiento de las metas formales y decían miren una cosa tan que nos ha dado como continuidad es lo celebrativo nosotros aquí celebramos todos los cumpleaños el aniversario organizado entonces se nos volvió otro gran desafío porque lo celebrativo era clave entonces ahí entonces claro ellas querían digo ellas porque la mayoría eran unas señores decían no pero Alfonso es que no es que nos da pena pero es que como que no queremos que sea sistematización porque por aquí vino hace dos años un profesor lo conocíamos de la universidad X y entonces dijo voy a ayudarles a sistematizar su experiencia pero primero me tienen que organizar los archivos tal cosa y duramos meses organizando y ya nos aburrimos y ya entonces era como un fast track investigativo tenían unas preguntas fuertes pero querían que no no se demorara mucho y que sí que no las pusieran como hacer esas cosas entonces ahí es para dar un ejemplo también de cómo nos toca inventar y reinventar las propias cosas que sabemos hacer porque todos pues tendríamos a repetir no son unas cosas que están entonces ya la segunda es casi por inersa y la tercera entonces en este caso estaba ese desafío entonces lo que hicimos fue fue como una ahí se comenzó una invención una metodología a mí era decir bueno tenemos unas preguntas que ya para ese momento iba a cumplir 35 años en la localidad de San Cristóbal en el barrio Atenas y entonces como en la manera como clásica también ya de entender la sistematización nosotros siempre viene un momento fuerte que es la reconstrucción histórica entonces ahí se podía perder uno ahí en el hilo de los entonces lo que hicimos fue bueno tenemos estas dos grandes preguntas entonces vamos a centrarnos en hitos hitos significativos con respecto a esa pregunta o sea tal momento tal tal como decir el momento en que nosotras recibíamos apoyo o sea de la fundación no sé qué pasa en la tierra de Holanda no sé cuánto y elaborar los proyectos implicadas tal cosa bueno ahora íbamos a tomar tal hito no sé qué con Secretaría de Integración donde manejamos tal programa dos, tres cosas y a cada una de esas acciones igual con lo celebrativo la celebración de las navidades en los años 80 dos o tres hitos y a cada hito le hicimos una serie de preguntas casi rutinarias de dónde vino la iniciativa cómo se hacía cómo participó la gente qué aprendizajes o sea es para ver qué son preguntas profundas pero que se pueden formular así eso entonces fuimos tomando esos hitos leyéndolos entonces claro lo otro era que claro a pesar que incluso varias de las compañeras porque es muy común lo saben también aquí los que están en procesos comunitarios realmente las personas jóvenes mujeres que participan de estos procesos organizativos locales pues se les vuelve un estímulo a ellos incluso seguir estudiando o sea una señora que está en procesos comunitarios generalmente si no tenía la secundaria la hace incluso hasta toman muchos cursos están muy preocupados por eso pese a eso también pues no es la nuestras culturas en esa diferencia en otros contextos pues nuestras prácticas de lectura y escritura no son las más abundantes entonces también era cómo reconstruir esos hitos que no fuera vamos al archivo entonces lo que hicimos en esa investigación en particular fue bueno tenemos ya los hitos también la celebración no sé qué las navidades entonces era conversar un primer momento en que ellas como entre cada 15 días buscaban unos espacios entre semana para reconstruir conversacionalmente esos acontecimientos y ahí sí acontecimiento acontecimiento y entonces claro una persona recogía bueno en una matriz como si están las la celebración cómo se organizaban tal y entonces ya nos reuníamos cada 15 días donde ellas pues compartían lo que habían hecho entonces yo era como una interlocutora y bueno pero esto y entonces ya donde era necesario de pronto porque había un vacío así fuerte de información o una exposición muy encontrada se acudía y se a buscar en el archivo alguna otra fuente que nos de pronto permitía tener como un tercero un discorte pero así se fue en el caso de este que es como demostrar recientemente ellas fueron pasando de esos esquemas a la escritura de la narrativa de reconstruir cada acontecimiento una, dos, tres, vueltas y así se fue armando el librito y luego obviamente tuvimos que acudir a alguien de apoyar ya la redacción y la corrupción del estilo pero en ese caso porque no siempre ha sido así la mayor parte de las cosas que hacemos con el contexto de la investigación pues los que damos la forma de escritura pues somos nosotros pero en ese caso era algo interesante ya ya les había hablado pues en todos los casos se conforma un grupo investigador que va teniendo como una relación más intensa con nosotros en formación en asumir tareas viene un momento fuerte que llamamos de reconstrucción descriptiva y narrativa de las experiencias cuando son estos procesos de sistematización donde la meta es producir pues siempre admiro aquí a Alexander que como últimamente nos está deleitando pues con estos escritos como el que leímos o con las historias del cómic es un desafío también de de lo narrativo entonces nosotros decimos la meta de esta fase reconstructiva es producir un macro relato que va consensuado no quiere decir verdadero en el sentido de objetivo consensuado sobre por ejemplo la historia de la organización o sobre el asunto que estamos trabajando entonces eso implica por ejemplo reconocer porque nosotros decimos diferentes perspectivas de actor eso lo hemos ido aprendiendo en el trabajo claro cuando un joven universitario le ponen de tarea algo a hacer la historia del barrio pues va llega pregunta el presidente de la acción comunal lo entrevista y con esa idea se va que esa es la historia del barrio es una realidad entonces nosotros decimos bueno en tal cosa queremos reconstruir que claves de lectura son claves entonces no pues viene uno de los fundadores no estos que estuvieron y se fueron no de la mirada de las mujeres entonces ubicamos para cada cosa que queremos reconstruir diferentes perspectivas de actor un mismo sujeto empírico puede tener varias perspectivas de actor es hombre y fundador es mujer y gente entonces como para que el relato pues no sea una cosa monolítica sino que también pues permita captar esas diferentes maneras como la gente recuerda y narra una situación determinada y claro eso realmente pues produce pues un momento un texto más narrativo descriptivo luego hay un momento bueno generalmente ese momento de estas investigaciones es como el que más entre comillas encanta a la gente es la palabra la narración el taller que las nosotros como Lola también hemos ido como actuando también sobre el problema de las técnicas yo podría decir ya con toda mi cercanía y admiración con Fals que por lo menos en Fals con todos los aportes que hubo a toda la su propuesta investigativa casi no generó como una reflexión explícita sobre las técnicas que podríamos decir se asumieron de que las técnicas eran ya y lo que había que hacer era facilitarlas hacerlas sencillas yo aprendí desde sus años como las técnicas eran también la expresión o sea que era lo epistemológico y lo político se la juzgaba en las técnicas entonces le hizo por todo una crítica de la encuesta que eso no era solamente una cuestión de cómo llenar bien el formulario sino era todo una labor que le decían negontrópica de sacar información de las poblaciones ya después él dijo no pues la entrevista ya es una cosa porque es una conversación que es más cercana a lo que pasa en la vida humana pero claro el problema de la entrevista investigativa es que es una investigación dirigida por alguien y entonces también va llevando las cosas por uno entonces él fue el que se inventó en su momento y propuso la idea del grupo de discusión en nuestro grupo focal entonces le había llegado a la idea de decir bueno cómo es que en las situaciones concretas la gente de una organización de una familia va cociendo realidad conversando bueno entonces cómo potenciar esa como técnica de investigación pues ya fue afinando la idea del grupo de discusión entonces que mirar en el grupo de discusión no solo nos interesa por ejemplo mirar lo que la gente sabe de algo sino cómo esos saberes intercitan esas relaciones de poder porque generalmente qué pasa con estas cosas comunitarias incluso yo era victimario de eso cuando era entonces generalmente qué pasa en muchos procesos comunitarios bueno vamos a tener esta conversación entonces opina una persona la otra y el último que opina es el dirigente y dice bueno voy a recoger lo que han dicho todos y dice de su punto de vista o si o trata de recogerlo pero esto es como decir en cualquier contexto las diferentes voces también tienen lugares y relaciones diferentes como eso hay que visibilizarlo y también como problematizarlo eso entonces pero él incluso ya antes de morirse pues se había empezado a interesar por algo que sus seguidores Jesús y Baños hicieron que fue la idea del socio anales y era como lo siguiente si fueron donde uno realmente puede conocer como cuál es como las verdaderas posiciones y representaciones de las personas frente a una realidad en particular en podemos decir en términos de freire en situaciones límites o sea en una situación límite se le sale en un cobro entonces uno podría decir eso lo que pasó aquí en la universidad la semana pasada con la carta que se le dio el rector entonces en buena medida se vuelve un analizador porque posibilita que diferentes posiciones se expresen bueno incluida la misma rector en este caso entonces una cosa que hacemos en la reconstrucción es también lo que les comentaba con esto de los títulos acontecimientos también la posibilidad de sobre acontecimientos específicos reconocer esas esas diferentes miradas y ya luego de esta etapa que realmente tiene que ser entusiasta porque nosotros decimos las técnicas por ejemplo para estos trabajos de recuperación de memoria entonces decimos la técnica pues no hay que verla solamente como un instrumento para obtener información entonces hemos intentado incluso cambiar el lenguaje porque lo que hemos aprendido también de todos los que somos investigadores es que uno con las técnicas no no recolecta información sino que la produce o sea con una entrevista uno está produciendo datos con una encuesta no es de que la encuesta recoge neutralmente lo que está pensando la manera como se pregunta en qué condiciones lo que produce produce unos datos que son de los que después uno trabaja entonces una técnica debe pues volverse objeto de una reflexión crítica y entonces nosotros hablamos de algo que es un dispositivo de activación de memoria y es como en estos ejercicios investigativos son lo que tienen que ver con la reconstrucción de la historia de un barrio de un proceso organizativo creemos que la técnica a la vez que aporta narrativas sobre la situación pues también activa vínculo recuerda una cosa que hicimos en en el terremoto de Armenia famoso terremoto de Armenia finales de los 90 entonces allí pues se construyó toda una política de la reconstrucción el FOREC no sé cuántos entonces repartieron la ciudad desbaratada en diferentes instituciones la nacional tenía una parte una zona de ejército entonces a nosotros nos invitaron de una ONG que tenía la reconstrucción de unos barrios recuerdo Brasilia era un barrio entonces se ha destruido también y entonces claro obviamente nuestra perspectiva era no es solamente hay que trabajar en la reconstrucción física del barrio sino en lo más complejo que pasa ahorita con tus problemas de violencia y todo en la reconstrucción del tejido social ¿por qué? porque realmente en esas situaciones límites de desplazamiento de un terremoto entonces claro organizándose los campamentos como puede estar pasando ahorita yo creo que es un drama terrible el que están viviendo los pues no las personas en los campamentos porque claro uno puede imaginarse ¿no? porque conozca que ellos allí en sus campamentos naturales pues toda la relación con el terreno a decir no miren en gran favor que lo hacemos que lo ponemos en un planicia y todos así claro porque cada entonces en esto del terremoto lo que nos decían es miren es que en los campamentos provisionales que en estos casos siempre las las provisionales tardan 4 o 5 años claro porque es lo que nos pasa mucho en tal casa en una casa del barrio Brasilia vivían 3 o 4 familias los papás las ellas los primos y claro pues estar junto es una ventaja porque la pareja joven que tiene un hijo pequeño lo deja al cuidado del abuelo de la tía todas las cosas que se hacen ahí entonces ahora los campamentos estaban todos desperdigados entonces había que entonces una estrategia era recuperar pues la pues la un poco la memoria de la configuración del barrio para influir en que en la reconstrucción se tuviera en cuenta también algunos de esos sentidos que estaban allí presentes entonces nosotros vamos a decir bueno acá cuando es que conversan habitualmente sobre las energías del barrio ah no en las chocolatadas entonces entonces era como incorporar la chocolatada que es una práctica cultural para conversar como una un dispositivo que a su vez que nos iba a permitir saber su rollo sobre el barrio como se había formado también propiciaba el encuentro y propiciaba pues la afirmación de los sentidos como si por eso estaban en juego entonces nosotros hemos ido como afinando también un conjunto de técnicas que no son otra cosa que tecnologizar tecnificar prácticas cotidianas o sea ver el álbum de fotos construir un álbum y conversar con la gente en torno al álbum o el recorrido como una cosa que cada vez aprendemos más como el caso de los pueblos indígenas como los pueblos afros la relación tan estrecha que hay entre territorio y tiempo o sea no hay esa desagregación entonces contar una historia es venga le cuento bueno allá donde ahorita está esta panadería era antes tal cosa donde nos reuníamos tal cosa allí esto que ortica es un peladero era el parque entonces los lugares siempre son portadores de historia y sentido entonces uno no puede hacer la reconstrucción del estilo de barrio si no lo pasea si no lo es entonces acá entonces esta etapa generalmente es muy activa muy fuerte luego viene otra que es más áspera que tiene que ver con el análisis la interpretación que ahí también pues tenemos incluso falencias fuertes y es como la gente queda encantada y muchos dicen ya gracias ahí tenemos la historia del barrio ya entonces ya es pues estos ejercicios que ve ya ahí se van colgando algunos se van bajando el tren y es eso analíticos de categorizar de mirar relaciones entonces lo que hemos ido nosotros construyendo como nuestros atlastic artesanales o sea claro lo que precede esa lógica pues es lo que pues eso la gente entonces lo hacemos son las matriz son los cuadritos son las cosas que van ayudando un poco a que la gente tenga una mirada de su experiencia o de los temas que sea ya más analítica que le permite ver relaciones establecer no sé qué tendencias o algo que de pronto en su sentido común algunos han captado pero en la mirada de todos se produce entonces por eso esa labor podríamos decir está de las como más débiles en estas propuestas también participativas porque generalmente en algunos de los proyectos en esa etapa se queda por ahí una persona y ahí sí los cinco de la universidad pero entonces eso en algunas han habido como experiencias interesantes y es eso decir bueno como la gente le va a decir léase ahí el tomo tres del capital o le desaquí este libro entonces ¿cómo ha sido? bueno ha pasado desde bueno WICAR textos claves que nos ayudan a mirar cosas o en alguna ocasión hicimos una cosa bonita que era aquí con varias organizaciones lo hicimos acá allá en la 72 que era como habíamos llegado como a unos hallazgos sobre las dimensiones políticas de organización entonces le dimos eso que habíamos escrito al leer a personas me acuerdo Oscar he hecho tres, cuatro personas como si de expertos o incluso personas de otras organizaciones que sobre eso pues también nos dieron aportes pero eso está ahí por hacer y finalmente pues un desafío de este tipo de trabajos es cómo socializar los resultados entonces claro uno puede decir ah miren claro en un académico todos los libros curiosamente para muchos grupos y organizaciones populares el libro también se vuelve y sí tiene un alto valor simbólico entonces la gente dice queremos tener el libro no pero pensamos en la vida no leanlo o no el libro se vuelve un referente también decir se les vuelve una herramienta para incluso buscar recursos porque nosotros tenemos y cada uno quiere tener su libro o verse una foto ya lo que va pasando es que ahí sí con todos los desarrollos actuales de las comunicaciones entonces algunos entonces tienen la posibilidad de producir un documental y ya casi no pero en algún momento yo creo que era entre la precariedad y la y la el entusiasmo en la primera etapa con dimensión se produjeron fotonovelas en eso yo no no participé pero ellos habían hecho una investigación con lo que hoy en Argentina las famosas fábricas recuperadas aquí en Colombia a mediados de los 80 en la época de Belisario algo en una situación similar era que las empresas entraban en concordatos y entonces algunas de ellas como Hermega solo en Bogotá hubo 14 fábricas que quedaron en manos de los trabajadores algo muy similar y entonces claro se formó una red y entonces quería mirar eso cuáles eran como los problemas más comunes y significativos de estas fábricas en manos de los trabajadores entonces ¿qué pasaba? entonces muchos eran como decir como no está el patrón entonces yo me llevo los botoncitos o yo me llevo las abujitas entonces en ese momento encontramos ellos que unas fábricas eran de textiles de confesiones la mayoría eran mujeres y en ese momento ellas, las señoras leían mucha fotonovela entonces lo que se hizo fue ubicar como 10 temas recurrentes como sea la tematización de cada tema ya con la asesoría de gente pues que sabían eso en toda la época y las discusiones de Martín Barber se produjeron 10 10 fotonovelas porque era la posibilidad de que eso pues fuera leído o incluso en algún caso también que yo no participé se hizo con unos campesinos de Boyacá de una pereta de Détama de una reconstrucción que se hizo y unas cosas muy interesantes incluso por tradición oral sobre el paso de Bolívar entonces se hizo una gran como si una gran obra de teatro donde se recogía la entonces entonces ahí lo que estaría abierto es eso es posible pues siempre pensar o sea siempre hacerse la pregunta es esto que hemos encontrado para que sea consecuente con toda la carneta que hemos echado pueda servir es una decisión es clave es cómo comunicamos esos resultados además no no además de los textos formales de un librito es estas otras formas generalmente sea entonces eso así en términos generales ya voy a dar unas conclusiones que era como retomando eso ¿no? pues que en estos ejercicios pues estas cosas que hemos compartido son reflexiones de un momento de una búsqueda que seguramente va a continuar y que en la medida en que otras personas hacen estudios como perspectivas y de maneras similares pues siguen enriqueciendo y que pues muchas veces invitarlo a uno a una cosa que no se le da ocasión de organizar también la carpintería de lo que hace entonces eso era lo que quería compartir muchas gracias bien muchas gracias Alfonso por el trabajo ya todas lo leeremos con mucho detenimiento y aquí a que se recopilen con las demás disertaciones seguramente va a tener algunos cambios algunos ajustes pero ya ustedes van a poder disponer del documento desde mañana así como desde el jueves según la promesa que me ha hecho al comienzo de la sesión el profesor Posada está ahí atrás Jairo Posada desde el jueves a medio día estará subido en esta página el texto que se va a presentar acá el próximo martes y ustedes podrán leerlo comentarlo y él podrá ver seguramente reaccionar a ellos en esa sesión de hecho dado que está lloviendo a Chuzo fuera Posada podría adelantar un poco la ponencia ganar tiempo pero creo que lo corremos fuera de base dos cosas muy puntuales quisiera decirles para quienes están asistiendo empezaron a asistir a esta cátedra pero no están inscritos como estudiantes del doctorado les queremos decir que si asisten al menos al 80% de las sesiones quienes asistan al 80% o más van a ser certificados creemos que que se puede digan a que sigan viniendo y para quienes si tienen inscrito este espacio como un espacio académico también quisiera anunciarles aunque en el programa está en el sílabos está y es que quien califica su trabajo es un director de tesis esta es una cátedra es la cátedra del doctorado es la apuesta del doctorado en la cátedra de educación y pedagogía y por lo tanto su director de tesis es la persona más digamos idónea para revisar ese trabajo por supuesto en algunos casos cuando sea posible si alguno de esos trabajos está fundamentado en particularmente en una disertación o en la relación de alguna de esas disertaciones quizás quien disertó puede también leerlo y comentarlo es muy importante que eso quede claro desde ahora bien entonces les esperamos el próximo martes lamentamos no tener nada caliente para darles ahora pero les esperamos el próximo martes muchas gracias 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 por ver el video.